Nicolás, bueno, gracias primero por recibirnos, acá participando de la UPA de Aprecid con Stoller, contame un poquito qué productos es lo que están exponiendo de acá y qué es lo que han traído. Bueno, nosotros venimos en representación de Stoller junto con un compañero. Lo que estamos ofreciendo hoy en cultivo de girasol son dos productos fisiológicos que contienen tanto nutrientes como trazas de hormonas. Entonces, Sugar Mover es uno de ellos que contiene boro, contiene molibdeno y trazas de hormonas vegetales y el otro es CET que contiene calcio, boro y trazas también de hormonas vegetales. El objetivo de los mismos, más allá del aumento del rendimiento final, en el caso del CET es aumentar el cuajado de grano y en el caso del Sugar Mover es la removilización de azúcares desde órganos fuente hacia órganos destino. A ver, ¿qué se está tratando también, digamos, de trabajar más sobre la planta, de actuar sobre enfermedades también, de buscar esos microorganismos que por ahí le hacen falta en algunos estadios? Hoy se está tratando de trabajar más que nada en lo que son las deficiencias de los micronutrientes que quizás años anteriores no se prestaba tanta atención, pero con la disminución en los contenidos de materia orgánica ya no pueden mascarar estas deficiencias y la verdad que se están viendo buenos resultados, más que nada, bueno, puntualmente en girasol con el boro, que es un micronutriente importante que influye en el rendimiento, pero bueno, también aplicamos otros nutrientes como lo es el calcio, que actúa en la germinación del tubo polínico, por ejemplo, o en el caso del molibdeno que contribuye a la reducción de nitratos a formas amínicas. Bueno, está bueno porque también esta zona, digamos, una zona donde el girasol anda bien, que siempre el productor la siembra, hay buenas plantas encima, siempre estos últimos tiempos, digamos, el niño y la niña es como que no ha causado demasiado defecto y siempre sacó la cabeza el productor acá. Y la idea es esa, trabajar siempre también sobre las brechas de rendimiento, del potencial de rinde que puede llegar a tener el cultivo y tratar de explorar eso al máximo, no quedarnos con un rendimiento base, sino de ir un poquitito más y tratar de llegar a un potencial de 200, 300 o lo que dé el lote también, que contribuye lógicamente, a que lleguemos a ese techo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, a seguir trabajando y a meterle porque va a venir un año con mucho trabajo. Exacto, sí, y sí, ya este año ya fue bastante bueno, así que bueno, veremos qué nos espera para las siguientes campañas.